¡Hey gente! Bienvenidas, bienvenidos al sexto informe desde el sextuagésimo Festival Internacional de Cine en San Sebastián. Aquí donde ocurren las ruedas de prensa, por allá atrás han pasado todas y todos los super invitados en esta edición del festival. Hoy aquí para hablar sobre el cine español, que obviamente en este festival, al ser más importante en el país, son de destacada participación en el evento. Este año en la selección oficial por España y desde Madrid tenemos una película que se llama La consagración de la primavera. Su director es Fernando Franco. En esta película conocemos la historia de un adolescente que empieza su viaje de iniciación en la vida sexual y descubre, se hace amiga, de un señor que tiene parálisis cerebral. Y la película se mete en ese mundo de la sexualidad de las personas que tienen parálisis cerebral. Y obviamente hay muchos estereotipos y clichés alrededor de la vida sexoafectiva de estas personas, que aunque no tienen movilidad, tienen deseos sexoafectivos como cualquier otro ser vivo. Y esta señorita, la protagonista de la película, va descubriendo poco a poco la sexualidad de este amigo con parálisis cerebral, pero la propia sexualidad, es que está en el trance de la adolescencia a la adultez. La segunda película de esta sexta reseña es Las paredes hablan del superdirector de cine español, Carlos Saura, una persona que empezó a trabajar con Luis Buñuel y que hace parte de la historia del cine de este país. En esta película, Cuando las paredes hablan, vemos un continuo desde el arte paleolítico de las cuevas de Altamira y de las primeras representaciones humanas en cuevas rupestres, hasta las actuales representaciones de grafitis urbanos y de artistas urbanos de las grandes ciudades de España, en Madrid y Barcelona. Es increíble como Carlos Saura sigue vital con su cine y una especie de documental, de reportaje, nos va haciendo los vínculos que han tenido los artistas a través del tiempo. Y como desde las antiguas cuevas, las paredes, las superficies siempre han servido para expresar y como los verdaderos artistas no solamente usan el lienzo, sino también las paredes y los muros que se encuentran para poder expresarse. Sigan viendo estos informes, el de hoy, dedicado al cine español, con la consagración de la primavera de Fernando Franco y cuando las paredes hablan de Carlos Saura. Estos espacios están saliendo en Canal Zoom, en Canal TRO y en otros canales de la red latinoamericana de televisoras públicas. Tenemos un Twitter, arroba el espejo C. No se olviden desde aquí, desde las ruedas de prensa del Festival de Cine de San Sebastián, que Bogotá, Colombia y Latinoamérica son cine. Hasta luego.